Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Honduras continúa siendo un narcoestado lleno de políticos corruptos que al mismo tiempo pertenecen a grandes carteles del narcotráfico. Entre ellos está Gianni Rosenthal, el cual fue acusado en Estados Unidos en octubre de 2015 de varios cargos relacionados con lavado de dinero y corrupción. Rosenthal fue arrestado en Miami, Florida, para enfrentar los cargos. Según los informes, los cargos contra Rosenthal y otros miembros de su familia se relacionan con supuestas actividades ilícitas realizadas a través del Grupo Continental, un conglomerado empresarial que incluye bancos, compañías de seguros y otros negocios. Narcotráfico en Honduras. La conexión Rosenthal-Los Cachiros-Lobo. En las filas del opositor Partido Liberal se presenta el empresario y ex convicto en los Estados Unidos, Gianni Rosenthal. Rosenthal, el grupo narco Los Cachiros y el hijo del expresidente Porfirio Lobo, Fabio, montaron un millonario esquema de narcotráfico político donde Rosenthal se lucró de lavado de dinero del narcotráfico. Rosenthal se enriqueció beneficiándose de las ganancias de las transacciones de negocios con Los Cachiros, por lo que fue enviado a la cárcel por tres años y sus bienes fueron incautados. El gobierno de Estados Unidos alegó que Rosenthal y otros miembros del cartel conspiraron para lavar dinero proveniente de actividades delictivas y para evadir impuestos. Entre los cargos específicos contra Rosenthal se incluyeron la conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y evasión de impuestos, señores. Fue declarado culpable y enfrentó una sentencia de prisión y una multa significativa. Rosenthal negó los cargos en su contra y afirmó que se trató de una persecución política. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han continuado avanzando en su caso y Rosenthal sigue siendo un acusado a pesar de haber recuperado su libertad por los momentos. Docenas de personas, entre expresidentes Juan Orlando Hernández, políticos, empresarios y militares hondureños, han sido colocados en una lista de interés para el desarrollo del juicio contra el narcotraficante Giovanni Fuentes. En la lista destacan Juan Orlando Hernández y los políticos Gianni y Yankel Rosenthal. La lista se completa con expresidentes, empresarios, políticos y militares. Juan Orlando Hernández ayudó a traficar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, aseguró un fiscal estadounidense en los alegatos iniciales del juicio federal. Según los fiscales, desde 2012, Gianni Rosenthal también había negociado contribuciones de varios narcotraficantes reconocidos para su campaña y ser elegido diputado del Congreso de Honduras. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes. Nos vemos en un próximo reporte.